Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Ellos han sido dos de los mejores delanteros mexicanos, los dos fueron campeones en sus equipos, los dos defendieron a la selección mexicana, los dos jugaron en Europa, los dos rompieron las redes cada vez que querían, los dos dejaron sus nombres grabados con letra de oro en el fútbol azteca. Pero la pregunta que nos trae a este video, ¿Quién fue mejor? ¿Jared Borghetti o Carlos Hermosillo? Aquí mi opinión. Carlos Hermosillo, velocidad 2 estrellas, pase 3 estrellas, disparo 2 estrellas. Cabeceo 5 estrellas, defensa 2 estrellas, resistencia 3 estrellas, puntuación 17 estrellas. Jared Borghetti, velocidad 2 estrellas, pase 3 estrellas, disparo 3 estrellas, cabeceo 5 estrellas. En mi opinión, el zorro del desierto fue mejor delantero que Carlos Hermosillo. Pero es momento de que dejes tu opinión en la caja, en los comentarios. Para ti, ¿Quién fue mejor delantero? ¿Borghetti o Hermosillo? Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mi me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.